De tan solo ahí Mi pobreza, abunda necesidad Poco sobre poco es mucho Mucho sobre nada es más A veces pienso y me digo Alguien se habrá de enrobar Oígame, don Juárez Elba Usted nos puede ayudar Necesitamos camino Escuela, iglesia, tren También algunos pesitos, ¿sabe? Siempre algo hay que tener Por si un paisano se empeora O se enferma a su mujer Hay que pensar en la mula Si algo tuvo pa' comer Cuarenta leguas de sierra Fáciles no son de hacer Si usted viniera conmigo Mire, no lo podría ni creer Este año las cosechas De las chacritas del May No alcanzaron ni pa' un alguay ¿Quién lo va a ir a juntar? Si un poco come la mula La que uno tiene de andar A usted le consta Tres días le echamos a la ciudad Caminos, doctor Caminos precisamos Allá Toda distancia se acorta Si se acorta la ansiedad Aquel que vive penando Le sobra la voluntad Pero si es otro el remedio ¿De qué le vale pena? Como le iba diciendo De las chacritas del May Si un poco come la mula Pa' los bichos chicos no hay A propósito, tengo uno Me lo regaló Basán Un chancho orejas caer Hermoso para engordar Pero debo hacerlo plata Me anda haciendo falta cal ¿Para qué? Pa' la iglesia, hombre Ya tiene el techo raleado A veces miro una estrella Correr de cualquier lugar Parece que se cayera Nunca la pude encontrar Que no se vuelvan Tapera Mi techo y su voluntad No me quejo, mire En verano digo misa ventilado Lo bravo es el invierno Cuando le da por helar Si usted viene a esos niñitos Cuando vienen a estudiar Les doy clase ahí mismito No tengo otro lugar Escuelas, doctor Escuelas, precisamos Verdad Fíjese No hace mucho Alguien me dijo al pasar No se olvide, don Brochero De traer algo pa' este lao Y yo me dije pa' dentro Es cierto lo del refrán Es cierto lo del refrán De tan solo hay pobreza Abunda necesidad No Copias No 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 Gracias.